El lateral derecho de los mineros de Zacatecas, Miguel Velázquez, se muestra listo para el inicio del clausura 2018 de la Liga de Ascenso del Fútbol Mexicano, puntualizó que el objetivo del equipo es ganar el título y llegar a la Liga MX. Claro, todos los que llegan aquí tienen gran calidad, son buenas personas, sobre todo que hacen buen equipo y van a aportar su granito de arena para que el equipo pueda llegar al ascenso. Yo creo que, como dices, es parte también del fútbol, a veces se meten balones que todos piensan que van para afuera, entonces estamos conscientes de lo que nos estamos jugando este torneo por lo mismo que queremos ascender y nos sentimos bien, este torneo esperemos estar sólidos tanto en defensa como en delantera. Miguel Velázquez recordó que el torneo pasado jugó todos los minutos, de ahí que espera que le vuelvan a dar la confianza y aportar su fútbol para que el equipo gane y aspire al ascenso. No, la verdad que estoy listo, el torneo pasado Efraín me dio la confianza, como dices venía de torneos de con lesión, el torneo pasado me fue muy bien, jugué todos los minutos, pero me siento listo, contento para este torneo empezar de la mejor manera. Sí, ya estamos listos, estamos preparados para que empiece el torneo, queremos empezar de la mejor manera, ganando como local y no dejar puntos en casa, que es lo que la afición también quiere, que seamos un equipo agresivo y salir a ganar siempre. Con imágenes de Juan Carlos Díaz para Canal 15, Alfredo Jiménez.